Estamos con grandes expectativas sobre el trabajo que estamos haciendo de implementación de mosquiteros a población general. Se está haciendo, tiene un avance aproximadamente de unos 55, 60% del avance. Teníamos que instalar aproximadamente unos 43 mil mosquiteros a población general. Estamos arriba de las 20 mil. Entonces, para el próximo año, en enero, se va a continuar. También hasta el 31 de diciembre también se está continuando en algunas partes, en las partes locales. Y bueno, esa es nuestra expectativa que tenemos. Ya en enero también vamos a comenzar con la implementación de mosquiteros a población zafrera. A las personas que salen de los lugares riberados de Cobija y otros lugares que salen a la zafra, esas personas también van a tener un mosquitero para prevenir su malaria. En cuanto a datos de malaria, nosotros el año pasado hemos tenido 3.500, un poco más de 3.500. Pero este año estamos con 3.000, ahorita 3.200. Entonces, nosotros estamos calculando que hasta diciembre, con este mes de diciembre, vamos a tener aproximadamente casi la misma cantidad por los casos que estamos teniendo nuevamente. Justamente por el caso del tiempo de la lluvia, eso nos da lugar a que se proliferen los mosquitos en gran cantidad. Se queda agua estancada y el mosquito se pone a su huevo y se cría los huevos. Bueno, revientan a los adultos y de esa manera es que tenemos la cantidad de mosquitos ahorita que tenemos en nuestro sector porque tenemos todos los lugares que da nuestra Amazonía para poder procurar hacer mosquitos. Son 19 municipios que cogen de todo lo que es la Amazonía, que es una parte de Iturralde, que es el municipio de Isiama, y tres municipios, cuatro municipios de la parte del Benin. Entonces, son esos los que nos da el lugar a que se trabaje de Isiama. Todos los casos de Bolívar y de Malarín. Mucho varía, a veces se parece mucho a un resfrío, se parece mucho a la tifoidea, se parece mucho al dengue, entonces da con dolor de cabeza, dolor de muscular, dolor de hueso, fiebre, un frío intenso, dolor de cabeza, muchas veces con vómito, con diarrea y semejante a un resfrío, como decía, pero eso hay que cuidarse, cualquier síntoma de esos que tengan, donde si vive al menos en un área endémica de malaria, como Puerto Rico, como Sena, Santa Rosa, Ingavi, San Lorenzo, Nueva Esperanza, Santo Mercado, Ingavi, bueno, tienen que recurrir a un centro de salud, a un colaborador voluntario, si se encuentran en el área rural, a un colaborador voluntario que tenemos en diversas partes, tenemos colaboradores voluntarios que trabajan también, que nos apoyan, nos detectan los casos de malaria con pruebas rápidas, que tenemos ellos mismos, también tienen medicamentos, fueron capacitados para eso, entonces eso es lo que nos fortifica a nosotros, nos da lugar a que nosotros podamos descansar un poco, pues ellos son los que detectan y nos avisan para que nosotros tomemos las decisiones.